Oh, no piensas y yo soy quien te la hace Oh, dos animales de la misma clase Dijiste que llegara y yo salí corriendo Dime si es verdad o que estabas haciendo Cualquiera diría que estamos fingiendo Si no, el amor de mi vida te está pareciendo Quiero que seas solo pa' mí, que tú seas mi mujer Aprovechemos el tiempo, contigo me quedo, girl Quiero ser la canción que más te gusta a ti Pa' que tú me sigas bailando así Me siento en una nota como en esta, sí Y ahora lo sé, el amor es así Quiero ser la canción que más te gusta a ti Pa' que tú me sigas bailando así Me siento en una nota como en esta, sí Y ahora lo sé, el amor es así Me siento en una nota, pero qué buen trip Con ese rock que tienes, baby, you trip Sigue bailándome y notizándome Rock it up, burn it up Y si te digo que mamá se está acabando Tomaría mi mano y seguiríamos bailando Y si no tengo el hume, seguirías escuchando Porque si tú lo haces, yo seguiría cantando Quiero que seas solo pa' mí, que tú seas mi mujer Aprovechemos el tiempo, contigo me quedo, girl Quiero ser la canción que más te gusta a ti Pa' que tú me sigas bailando así Me siento en una nota como en esta, sí Y ahora lo sé, el amor es así Quiero ser la canción que más te gusta a ti Pa' que tú me sigas bailando así Me siento en una nota como en esta, sí Y ahora lo sé, el amor es así Si me siento mal, tú me lo haces bien Si tú quieres más, te llevaste al cien Nos montamos en la nota sin darle al pain Y si no es contigo, ¿con quién? Y si se baña mi canción, escucha La ropa tira de tu y yo dentro de la ducha El tiempo se hace corto y las ganas son muchas Yo que nunca peleo, hoy partido y la lucha Tú eres el mejor verso de mi canción La luna en la ventana de mi habitación Cuanto desafiamos la gravitación Somos un volcán en la erupción Yo quiero ser solo pa' ti Convertirme en tu mujer Aprovechemos el tiempo Contigo me quedo, girl Quiero ser la canción que más te gusta a ti Pa' que tú me sigas bailando así Me siento en una nota como en esta, sí Y ahora lo sé, el amor es así Quiero ser la canción que más te gusta a ti Pa' que tú me sigas bailando así Me siento en una nota como en esta, sí Y ahora lo sé, el amor es así Y ahora lo sé, el amor es así El amor es así Yo como él es así Manuel Turizo Julián Turizo Ojalá que cuando él te lo haga Pienses en mí Ojalá sea mi nombre el que quiera repetir Y ojalá lo mismo me pase a mí Ojalá no pueda olvidarme de ti DJ Leónardo I already said that's what you wanted But be honest You wanted me so bad Why am I the one you calling? Yeah You don't wanna let me go Oh, oh, oh And it's killing you to know Nah, I know what you wanted Nah, just be honest You're lying awake And I know you know why You're saying my name Even when you ain't mind Listen, baby, the world show you run right back to me Ojalá que cuando él te lo haga Pienses en mí Ojalá sea mi nombre el que quieras repetir Y ojalá lo mismo me pase a mí Ojalá no pueda olvidarme de ti Con la mionca parquea Por si acaso me escribe Ya no me da like Tampoco me sigue Ya no eres mía Ahora soy libre Sin sigarte como se vive Ojalá, ojalá Me pienses cuando te duermas You know Cuando otro te baje Y no te tiemblen las piernas Te gustan los nenes Bueno, yo fui tu único malo Como gozaba con tu malo Parse, cuando te haga falta Tranqui, te lo regalo Y la anabueca, na' no ya no wa Se llama Nemi, no man you way, ma' Y me hace una bebé What show you run right back to me Ojalá que cuando él te lo haga Pienses en mí Ojalá sea mi nombre Y te quieras repetir Ojalá Escuchas Leonard DJ Radio Tu radio online El perro te pone mal Tú solo saliste a guayetear Normal, hoy se va por mal Tú, te crees malota Mami, no me, no me romques con la boca De guchito te ves burota Ahora, hay que verte sin la ropa Si te perreo es necesaria Una diaria ¿Quieres una o quieres varias? Quiero el VIP, te tengo un área Más solitaria Pa' que te pases de la raya Ya aprendí Como un puff, tú dices que fuma Money ring, tú lo mueves Y yo te abro la puma En la disco no es lo mismo Que en el cuarto Dame un canto y te parto Sin phantom Mano, jure la losa Y se pone más buena la cosa Mi pregunta es si ya no te rosa Tú pides perdón Pero después que te lo gozas Mano, jure la losa Y se pone más buena la cosa Mi pregunta es si ya no te rosa Tú pides perdón Pero después que te lo gozas Tú, te crees malota Mami, no me, no me rompes con la boca De guchito te ves burota Ahora hay que verte sin la ropa Si te perreo es necesaria Una diaria Quieres uno o quieres varias Quieres el VIP, te tengo un área Más solitaria Pa' que te pases de la raya Súbeltelo Bájalo Cuando yo te diga el ritmo Y trágalo Yo sé que te gusta Si crees sube Arrebántate y llegas Llegas que ve Mirate una cachada Desde el plan Mano, arriba Miente a la y Pasa la de yo Y si tú te resuelta Aponte activa Ven, déjame buscarte la vuelta Se nota que eres sata y eres suelta Y que tienes mamilla que quede el da Ella parece un avión Y ese culo en el VIP me sirve de colchón Se nota que nadie puede con nosotros, no Si no tenemos el interview Este perreo venía del barrio Y el tuyo no Yeah, yeah DJ Leonard Se siente el vapor Ya no estás tímida Es una bandida por culpa el alcohol La nena perreando es un 10 Rico debe hacer el amor En la pared mi prisionera Vende si yo quien pudiera Comerte la noche entera Se siente el vapor Todo el mundo y la tuya Nadie se le espere Aunque deje el calor La nena perreando es un 10 Rico debe hacer el amor En la pared mi prisionera Vende si yo quien pudiera Comerte la noche entera La rico explota En verdad nadie sabe Báilame otra Cuando esta se acabe Yo en el bajo Pa' que va a ver Hasta el rato se acomoda el traje Sigue meneándote así Baby me tiene trabe Bailando te ves spicy Perreando un ritmo de tiny La parda corta y sabes que se te ve el panty Tú y yo los más sueltos como Joel y Randy Es que tu boca sabe a Candy Dale pa' la barra y cuando me agarra Te vira de espalda Y el pelo se amarra Llena la disco y el DJ Suena la chica en la bici Y sigue sudando Hace el cuerpo de guitarra La baby pega Nadie la crena y cuando el bajo suena Ella lo mueve y hoy el país se desordena Mi caminera tiene la rumba en las venas Cuando me rosa Me desmantera Se siente el vapor Todo el mundo es la tuya Nadie se le espera Aunque haga calor La nena peleando un 10 Rico debe hacer el amor En la pared es mi prisionera Vente si yo que yo pudiera Es como el de la noche entera Tu cuerpo térmico Como se ve no es lo típico Me voy a físico Nos damos sólidos Olvídate lo estético Baby siente el látigo El piloto automático No puse a gritar Puerto América Hasta África Esta fónica Siempre está mojada Ella es apática Mi baby única No tiene réplica Hay esta bellaquera No se necesita la cama Donde sea la pillo No me dices que no No me dices que no Nunca me dices que no Donde quiero la pillo Se siente el vapor Ya no estás tímida Es una bandida Por culpa el alcohol La nena peleando es un 10 Rico debe hacer el amor En la pared es mi prisionera Vente si yo que yo quiera Con verte en la noche entera Yeah No hay caballero Luis y Ander Señorita del otro nivel El zorro Raúl Alejandro W. Kujander Shiny Shiny Combinación el I.D.E.R. El dinero del movimiento La baby son a nosotros por ley Quiero meterte en mi habitación Quítatelo yo, no, quítate el pantalón Ven, que te pego sin panty Encima el gavetero, te tengo tu condón Déjamelo lleno de leche Y no hagamos mucha bulla, cambia el mano a nuestro pecho Es que tengo un delincuente en mi cama Yo me rompo el culo en cuatro, después que me lo mamas Vámonos corriendo pa'l baño Vétenme pa' la bañera que ya me sacaste el caño Sácame moja pa' la escalera Tú me bella, caputón, y grábame perreando en cuera Méteme lata dentro del closet Dame lengua, dame dejo, rompemelo en todas las poses Muérdeme, jalame, chupame, trállame, súbeme la nota Cingándome, arrebátame Tengo un delincuente en mi habitación A veces me lo metí al pelo y a veces con condón Tengo un delincuente en mi habitación Me lo metí en la cocina y a veces hasta en el balcón Tengo un delincuente en mi habitación A veces me lo metí al pelo y a veces con condón Tengo un delincuente en mi habitación Me lo metí en la cocina y a veces hasta en el balcón Ella quiere bicho Se la echo de las narcas cada vez que me la saca Quiere bicho Yo se lo meto en el carro y la pasajero está daca Ella no es un ritmo de tiny Y por eso yo le meto a capela Escucha, no le llato quicha, ya no escucha gopillola Después que yo le dé bicho, ya no jode ni mercela Le doy puro a ese tonto pa' que le duela Le gustan los billotes Se arrodilla y abre la boca pa' que yo se la explote La busco en la motora y la llevo pa'l bote Mami, ponme ese tontito en el bigote Mami, ¿cómo quieres que te ponga? Te quito los tacos y te pongo las violan Arrebatado, empastillado Desacastado y con mi cor al lado Ella tiene sus tetos, está Cuando se ponen cuatro, su culo rebota Y si me lo mamá, me sube más la nota Mami, me trae bicho y sácame la jota, jota Tengo un delincuente en mi habitación A veces me lo mete al pelo y a veces con condón Tengo un delincuente en mi habitación Me lo mete en la cocina y a veces hasta en el balcón Tengo un delincuente en mi habitación A veces me lo mete al pelo y a veces con condón Tengo un delincuente en mi habitación Me lo mete en la cocina y a veces hasta en el balcón Es el loco por romperte, ponerte en cuatro y el toto lambert Tira de verde acá, tú sabes que voy a joder Loca con la suciería, chingándome la tardía, me la paso La amarro de la cama por los brazos Te gusta mamá el bicho, yo lo sé Después de cuatro filly, como cinco percosé A mí no me digas nada de memoria, me lo sé Que tú eres tremenda putilla Y por más que le metí, no me canse Y yo le canto a la payaca y tú a la nena fina Los dueños de los dos en Bayamón y Carolina Yo le canto a la payaca y a tú a la nena fina Somos dueños de los dos en Bayamón y Carolina De la disco, un AK micro, como el de siete cinco Va a ponerte a dar trinco en el Olimpo La pepita loca con el maliante Y la puesta de ese toto, hoy sí que voy a detonarte sin miedo Tú sabes muy bien que es lo que quiero Mami, llégale sin panty que esta noche ya entierro por ley Tengo un delincuente en mi habitación A veces me lo mete al pelo y a veces con condón Tengo un delincuente en mi habitación Me lo mete en la cocina y a veces está en el balcón Tengo un delincuente en mi habitación A veces me lo mete al pelo y a veces con condón Tengo un delincuente en mi habitación Me lo mete en la cocina y a veces está en el balcón Escuchas Leonard, DJ Radio, tu radio online Toquichamel, toquiche, toquiche Leo, Junidas, Trujillo Hayles music Toquichamel, muchinho, muchiche DJ Leonard Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo no quiero olvidar Con otra pero no sabe igual Pa' qué te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estás perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te dispuesta pa' el G, no pa' el vacilón Baby, tú es la real, las otras platico Usiste a tu aliento, habla romántico Ya empiezo a todos los días Uno no cambia un Mercedes por un día Sé que cae la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, pinta el mar Amanecimos ese día Fuimos a 58 pa' las calles Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Hey, man, ¿cómo te saco de aquí? Si yo en la disca pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chinga pero no sabe igual No te voy a mentir Si yo en la disca pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Un culo como el tuyo Cualquiera peca Solo dime cuándo quieres que te me está quedando Y ando con un combo, lo rompe discoteca Es que, bebé, tú eres la neta, pero... Solo quiero que te deciden pa' irte a buscar Y ando con un perrito lento y adentro terminar Solo falta que te deciden pa' irte a buscar Y ando con un perrito lento y adentro terminar Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Quiero invertir lo que me gasté Con las sustancias somos de las tres Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las seis a de mí y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey, man ¿Cómo te saco de aquí? Si yo en la disco pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otras pero no sabes igual ¿Para qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Escuchas Leonard, DJ Radio Tu radio online Sin querer robar la atención A donde quiera que ella llega Intimidante la mirada Cuando al cielo ella me eleva Las ganas me quieren llevar A que te haga mi novia nueva La disco parece que es de ella Se activa sin la alumbra Las luces de neón Sus palas rosando mi majón Sin ropa pa' mí te ves mejor Hasta donde ella estaba Manejó la bella que era la domina Está desesperada por tenerme encima Tengo su medicina En la cama es perra y en la calle fina Ella la bella que era la domina Está desesperada por tenerme encima Tengo su medicina En la cama es perra y en la calle fina La bella se hizo pa' gozarla A ella se le subió la falda Me dijo papi no te salga Pa'l frío yo le traje fern y la bufanda Tú te calientas y te besas por la espalda Andale las gotas de sudor Me pegó a la pared De una me perrió Mami dile a tu ex Que juegue su rol Si no quiere tener Las noches de terror Ellos van pa' la disco No me quiero mirarla Yo estoy siempre con los míos Me rodeando el área Ella quiere salir De la rutina diaria Ella no tiene miedo a este meraria Se activa sin la alumbra Las luces de neón Su fuerza arrasando a mi mano Y no pa' que a mí te ve mejor Acá donde yo estaba Manejo la bella que era la domina Está desesperada por tenerme encima Tengo su medicina En la cama es perra y en la calle fina En la cama es perra y en la calle fina Si quieres manda a todos los dos Se la sacarte Pa' ya el fin de semana Empieza todos los martes Nunca se le va a ser difícil coronarte Compramos los magnum En el mini market Me dice que si tengo ganas Que le marque Solo va a tocarte Porque la bellaquera te domina Estás desesperada por tenerme encima Tengo tu medicina En la cama es perra y en la calle fina La bellaquera la domina Está desesperada por tenerme encima Tengo su medicina En la cama es perra y en la calle fina Ella se activa si la alumbra Las luces de neón Su fuerza arrasando a mi mano Y no pa' que a mí te ve mejor Acá donde yo estaba Manejo la bella que era la domina Está desesperada por tenerme encima Tengo su medicina En la cama es perra y en la calle fina DJ Leonard Quiero quitarte todo piezas por piezas Que cambias de niña buena, niña traviesa Y darte una cacha pa' que subas de una pa' la luna Yo sé que es como baila chinga y como bebe fuma Mami, a ti no hay que entenderse cuando estás torcida Y me gusta más en el sexo cuando estás bebida Se mueven los labios y se toca Loca, loca Está botando todo ese calor que como lo en el día Mami, a ti no hay que entenderse cuando estás bebida Mami, tú te vas a calcular Mami, tú te vas a calcular Con el sol de la mañana Y por la noche prenden ya Mami, te apagarte como fuego forestal Chinga como una postal Sexita cuando la empieza a grabar Mami, a ti no hay que entenderse cuando estás torcida La disco entera hasta que te persigue Baby, tú eres una liguelita Este parreo va a ser que lo ubique Mami, a ti no hay que entenderse cuando estás torcida Y me gusta más en el sexo cuando estás bebida Se mueven los labios y se toca Loca, loca Está botando todo ese calor que como lo en el día Sé que estás caliente como el sol de Bama Que vayas pa'l cuarto quiero verte con la rama Porque tus ojos me llaman Es a mí que me reclaman Vamos a revolcarle la vispero Yo primero quiero hablarte por el cuello Decirte todo lo que quiero Siéndote demasiado sincero Voy primero, el segundo, el tercero Tú eres mi diamante y yo por siempre tu bollero Si la gana te llama Sabes que puedes contar conmigo Si la gana te llama Por la ventana yo voy como un pillo Quiero quitarte todo pieza por pieza Que cambias de niña buena, niña traviesa Y date una cacha pa' que subas de una pa' la luna Yo sé que es como baila chinga y como bebe fuma Mami, a ti no hay que entenderse cuando estás torcida Y me gusta más en el sexo cuando estás bebida Se muerde los labios y se toca Loca, loca Está botando todo ese calor que a como lo en el día Y ustedes saben ya quién es DJ Leonard Y aquí la mame O como me quieras llamar Oye En verdad que tú eres un caso Cuando te vas par de trago mami Anda a suiche Lely y así Y así le lo Déjeme El tiempo pasa lento y yo estoy rápida El tiempo pasa lento y yo estoy rápida Yo lo que estoy en otra Tiro un like por el blog que te están matando Me llamo mato contigo no voy a rapar El tiempo pasa lento y yo estoy rápida Me alegra no chukino y un tigre me frena La tu vida lo muero, rapo a mujeres ajenas Ruling por la noche, se gueta por no pueda Bajo el punto y la capella por la cena Every little thing that you say on to I'm hung up I'm hung up on you Waiting for your call, baby, night and day I'm fed up I'm tired of waiting on you Hung up, ya lo que tú ya no Hung up, ya lo que tú ya no DJ Leonard Escuchas Leonard, DJ Radio, tu radio online Ring, 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 ring Goes the telephone The lights are on But there's no one home Take, 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 take It's a quarter to two And I'm done I'm hanging up on you Hung up, ya lo que tú ya no Hung up, ya lo que tú ya no Every little thing that you say on to I'm hung up I'm hung up on you Waiting for your call, baby, night and day I'm fed up I'm tired of waiting on you Uh, no and dame sentimiento Disfrutame el momento Los tigres que frenan los rapos Y los movemos Voy por el bajo mundo con Madonna Punto Teo ¿Tú qué chico qué lo que? Yo quiero un club nuevo Tato, frename con un bloque calentón Aprende por el de blanco Y quemas notas con dembo Redes pa' Nueva York Don't alta por el bron I'm all around the world Waiting for your call, bro Hung up, ya lo que tú ya no Uh, nah Hung up, ya lo que tú ya no Uh, uh Every little thing that you say on to I'm hung up I'm hung up on you Waiting for your call, baby, night and day I'm fed up I'm tired of waiting on you I'm sorry I think I love you Uh, I'm lost I'm lost I'm lost Uh, yeah I'm sorry From my rambla Ha 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 Gracias.